¿Qué es el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente? El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, cuando salieron las directivas europeas, la del 2018 sobre comunidades de energía renovable y la del 2019 de comunidades de energía ciudadana, hizo un análisis detallado de cuáles serán las condiciones que tiene que cumplir una comunidad de energía renovable, una comunidad de energía, para que cumpla la directiva. Hizo un análisis de todo tipo de formas jurídicas que hay en España, desde las SAS hasta las asociaciones, comunidades de riego, comunidades lo que quieras, SLs y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, lo que concluyó fue que una comunidad energética podía ser o una asociación sin ánimo de lucro o una cooperativa sin ánimo de lucro. Luego sabemos que la Diputación de Barcelona hizo su propio análisis y también hizo una conclusión sobre esto y además de asociaciones y cooperativas sin ánimo de lucro también dijo que las sociedades limitadas sin ánimo de lucro podrían cumplir con las directivas europeas. Nosotros tenemos nuestras dudas, pero bueno, pues unos juristas de la Diputación de Barcelona dijeron que así podía ser. Entonces, por una parte son las cooperativas sin ánimo de lucro y por otra parte pueden ser también asociaciones sin ánimo de lucro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!